hola de nuevo sean bienvenidos y bienvenidas si esta es la primera vez que visitan este canal mi nombre es Paul y esta es la Chalopedia el lugar donde se analiza y se trata de cerveza peruana y de todas partes del mundo como ya tocaba hacer un vídeo digamos un poco más instructivo he decidido hoy más bien no hacer una reseña de ninguna cerveza sino más bien una sugerencia un suscriptor que me pareció bastante bastante acertada explicar cómo rayos es que yo hago para reseñar las cervezas que trae el canal para empezar quiero dejar en claro una cosa yo no soy catador de cerveza profesional contrariamente a lo que dicen muchas personas en los comentarios que utilizan este argumento para demostrarme y me dicen vaya si eres el gran catador cómo vas a hacer eso mira mi estimado godinez yo nunca he dicho que soy catador profesional y de hecho lo vengo y lo digo directamente si yo no vengo inventar cosas ni a decir a lo que no soy lo que soy es un aficionado que ha probado ya bastante cerveza y que por lo tanto doy sobre esto mis opiniones soy autodidacto y por tanto he podido documentarme y poder aprender de lo que es el procedimiento para probar una cerveza hay si en una profesión los vierge sommelier que son como los de vino que se dedican a probar cerveza sí así que yo no soy uno de ellos lo que sé lo sea base de experiencia base de documentarme de darme informado así que este conocimiento es el que vengo pues a proporcionarles a ustedes y que ustedes mismos también puedan hacer lo que hoy yo en la comodidad de su casa digamos con un rigor más o menos similar al que utilizo para hacer mis vídeos y caramba es una cata una carta básicamente es a través de nuestros sentidos el encontrar características tanto en lo que se está probando que en este caso de cerveza que por pero puede ser cualquier cosa puede ser vino quesos agua café chocolate tabaco etcétera un montón de cosas que a través de nuestros sentidos como digo este trámite sensorial es el asunto encontramos características que nos hacen calificarla de tal o cual manera cuando probamos una cerveza lo que hacemos es analizar examinar reseñar las cualidades que ésta tienen y sobre esto pues claramente no dar nuestras apreciaciones que son siempre subjetivas pero basadas en un criterio que es objetivo por ejemplo para mí un pan con un filete de res no es una hamburguesa que hace falta para que es una hamburguesa que es una carne molida harina o con almidón de maíz huevo frita en sartén o en parrilla no forma redonda con un pan especial para hamburguesas es una hamburguesa una chabata con un filete de carne no es una hamburguesa si entonces hay cosas que son objetivas y que van ya fuera de lo que es nuestro gusto entonces yo por ahí quiero incidir que personas que dicen oye cómo puede ser que una cerveza es malo buenas y esos los gustos la mejor ser eso es lo que siempre escucho la mejor cerveza es la que a ti más te gusta no eso no es verdad sí y creo decirlo aquí una vez la mejor cerveza no es la que más te gusta la que más te gusta es la que más te gusta y nada más no tiene por qué ser la mejor o sea esa es una tontería una pelotudez que se ha puesto muy de moda cuando están de los milenios y me estoy poniendo de mal humor porque me molesta francamente este tipo de actitudes esas posturas no cuando se trata ahora de subjetivizar todo eso me parece bien hay cosas que son y cosas que no son si si tú me das a mí un trozo de madera y me dices que es una mesa te la tiro por la cabeza porque no es una mesa puede haber varias formas de mesas triangulares circulares rectangulares seis patas ocho patas que se yo pero se sabe lo que es una mesa una silla no es una mesa te echa de madera y tiene patas pero no es una mesa no voy a decir a mí me gusta esa silla me gusta eso yo digo que es mi mesa porque me gusta y es una mesa no es imbécil entonces algo puede estar mal hecho y decir que está mal hecho y no por eso decir el subjetivo lo mejor es lo que más te gusta ok así que bueno saliendo ahora sí este pequeño este pequeño desahogo que tenía cómo es eso una carta de cerveza para hacer una carta en sentido estricto lo primero que se hace es documentarse si ustedes tienen una cerveza que van a probar por primera vez los invito a que se documenten a qué me refiero con esto investiguen país donde viene cervecería antecedentes de la cervecería estilos que hace la cervecería premios si es que recibo alguno alguna cosa en particular ahora pueden decir eso para qué me sirve porque todo eso es un background es una es una información adicional que termina de completar la idea que ustedes vayan a tener de algo en especial si quizás una cerveza que solamente una cervecería perdón que solamente las cervezas supongan de trigo y se lanza por hacer una porter entonces ustedes podrían notar quizás algunas similitudes que sale bien si sale mal qué pasó no entonces todo eso ayuda también no influye en el sabor de la cerveza pero si es conocimiento que le va a servir de todas maneras muchas escuelas de cata es decir corrientes de cata dicen que hay que separar en dos un vaso pequeñito muy similar como este que tengo aquí que usan y que me parece que usé en mi primer vídeo o en el segundo no recuerdo donde es estrictamente para el olor si sirven aquí un poquito usan para oler sí y luego uno más donde van a probar en sí lo que es el líquido ahora ya no lo hago porque bueno me parecía que eso era darle mucha formalidad al asunto así que decidí hacerlo un poco más ya informarlo ahora me pasé esta parte pero le sugiero tener lápiz y papel no es importante ir escribiendo lo que uno va encontrando así de ese paso se van haciendo fichas también por cierto o sea si ustedes les interesa acerca de este este vídeo ya más va más bien para quien interese hacer algo ya de una forma un poco más organizada no simplemente probar una cerveza y decir hoy ciertos tonos a caramelo y hay un poco de efervescencia no o sea eso está bien sí pero si quieren hacer luego ya un poco más digamos estructurado los invito pues a tomar lápiz papel y empezar a escribir lo que ustedes encuentren sí porque así de paso se van haciendo una especie de archivo unas fichas para que ustedes comparen en sí de todo lo que han probado y una vez que lo van a darse cuenta de lo útil que es de los matices que encuentran y que probablemente ustedes sí sepan y otra persona que diga oye de dónde saca tantas cosas o sea de dónde no lo entienden porque no hacen lo que lo que les digo pero cuando ustedes lo empiezan a hacer se van a dar cuenta de lo útil que es otro punto importante al momento de probar una cerveza de catar una cerveza es que traten de encontrarse en un lugar donde no haya valores invasivos donde puedan estar en tranquilidad sí porque ustedes están tratando de analizar un líquido a lo que entre directamente por nariz y boca entonces si está en un lugar que no es acorde también me influirá en su propia percepción de los sabores un lugar tranquilo con buena luz importante la luz solar todavía es mucho mejor para la cátedra de cerveza si no hubiera bueno un lugar bien iluminado estaría bien pero mejor es luz natural luz de sol perfecto un lugar fresco sin un lugar no muy caliente no muy frío digamos 20 grados estaría bien 21 a 22 grados no va perfecto importante también cuando vamos a utilizar el vaso fíjense que esté limpio si no digo porque ustedes según los puercos que no la dan sus vasos sino porque a veces simplemente se pegan partículas de polvo algún pelito sin de mascotas por ahí vuelan ustedes saben cómo es entonces fíjense de tener un vaso limpio debidamente humectado también para que el líquido discurra con mucha facilidad esto también es útil ahora bien para hacer una prueba de cerveza yo siempre digo que se hacen tres momentos el primer momento es el visual el segundo es olfativo y el tercero es el gusto qué es lo que estamos buscando en el caso por ejemplo en la parte visual una vez que tenemos servido nuestra cerveza vamos a fijarnos en los colores la gama de colores que hay para todas las cervezas que van desde muy amarillito casi pálido solamente clarito hasta las que son muy oscuras que más buscamos en la cata visual buscamos carbonatación si si hay o no hay burbujitas cuánto hay enviamos la espuma cantidad de la espuma tamaño de burbuja persistencia si se va o no se va también buscamos adherencia al vaso si la espuma mientras desaparece deja rastros o no deja durante el líquido en sí vemos la transparencia si es más o menos transparente si hay o no hay residuos vemos también el color en sí si deja o no deja pasar la luz son elementos que nos sirven para armar nuestro perfil de la cerveza que estamos probando una vez se ha hecho esto vamos al segundo momento que es el olfativo aquí bueno hay muchas cosas por hacer tenemos formas de probar distintas la primera es a bote pronto una vez que sirven la cerveza te la llevas en la nariz y hueles aquí por ejemplo si diría que hace falta tener cierta información ya proporcionada por la propia experiencia a qué me refiero con esto si ustedes por ejemplo nunca han olido la miel no pueden saber a qué huele la miel y tampoco van a encontrarle en otro elemento si no han olido la mantequilla si no han olido la vainilla si no han olido el trigo o la cebada entonces son olores que es bueno tenerlos ya y que hacen más fácil de reconocer en el líquido estos olores no están totalmente presentes no es que tú estapes la botella o la lata y aparezcan todos de golpe ordenaditos como para que tú los puedas encontrar sino más bien se presentan todos juntos y es ya la experiencia de quien está oliendo encontrar similitudes no es que la cerveza esté hecha de chocolate pero aparecen olores achocolatados no es que la cerveza esté hecha con vainilla pero aparecen olores a vainilla 2 entonces todo lo que nos trae de recuerdo la conciencia lo utilizamos para comparar y la prescribimos ahí también por eso es importante el lápiz y papel muchachos el lapicero lo que ustedes quieran no si son ya bueno tecnológicos utilizan el celular pero bienvenida por lo clásico no olores especias malta levadura el cereal adjuntos y los hubiera todo esto aquí es útil también para para tener nuestras referencias y aquí ya viene el tercer momento no que es el del gusto el gusto y tacto vamos a decirlo así tacto porque dentro de la boca ya sin sin necesidad de usar la lengua ahora sí sentimos por ejemplo el cuerpo de la cerveza cervezas muy líquidas cervezas medianamente líquidas viscosas masticables eso se siente dentro de la boca pertenece al sentido del tacto claramente también tenemos ahora sí usando la lengua amargor de la cerveza efervescencia si es más o menos picante tenemos también por considerar cantidad de alcohol si fuera el caso el recuerdo que nos deja al probar la cerveza el famoso retrogusto si es amargo si es alcohólico si es herbal yo siempre porque hay escuelas no de carta que dicen hace esto lo otro y me gusta enseñarme lo que dice cuando nos menciona que se hacen dos tragos un primer trago abundante sí que llene toda la superficie toda la cavidad bucal con el líquido cervecero por eso es profundo no llenar las mejillas con el líquido tragar y luego si viene el segundo que es mucho más corto para tratar ahora sí de encontrar todo lo que queremos encontrar por eso a veces cuando me han dicho no hoy te estás jugando la boca con el primer trabajo que estás haciendo no bueno esto es esta es la explicación mis queridos godines por eso se hace y en la segunda viene ahora sí un sorbito ahora esto es lo que dice el canon ustedes pueden probarla como más le guste pero yo lo hago así ahora ya si eres un catador digamos más o menos experto también el sentido del oído se utiliza para probar no cuando está cayendo el líquido en el vaso un catador experto ya puede más o menos determinar la densidad del líquido esto ya la efervescencia también no el sonido de las burbujas el sonido del cuando va creciendo aumentando el volumen también les da pistas en mi caso yo utilizo el sentido del oído no me considero tan experto soy más bien primario en el otro no utilizar los tres sentidos clásicos pero un catador digamos ya ducho en estos menesteres puede encontrar claramente esta diferencia entonces mis queridos amigos de la chelopeya así es como yo hago una cata documento primero sobre la cervecería sirvo la cerveza la miro el abuelo y la pruebo ahora nada de esto digamos aparece pues de la nada la única forma de ir reconociendo más olores más sabores el propio tacto en sí es la experiencia mientras más prueben más criterio van a tener mejores armas para describir van a poder usar no es algo que es gratuito si prueben es la única forma de encontrar unas características que quizás antes no habían encontrado así que yo los invito a probar cerveza buena y mala porque eso aumenta el criterio si no solamente hay que probar buena cerveza que es lo ideal a quien no le gustaría pero la mala también nos sirve para comparar si no existe el bien existe el mal si eso es algo elemental pero que la gente se olvida a veces así que muchachos así se hace para terminar el recuerdo pinche en este botón para suscribirse y estar atentos a los vídeos que van apareciendo por aquí vídeos que quizás no han visto y no olviden seguirnos en insta no olviden darle un buen me gusta para que youtube coloque mejor el vídeo en el algoritmo y aparezca más personas amigas y amigos de la chelopeya será hasta el siguiente vídeo hasta pronto